Lo que pretendo como presidente del centro de jubilado es que el jubilado se sienta partícipe, que tenga actividad, que sea activo, porque muchos a lo mejor pensarán del hecho de que están jubilados que ya no tienen más posibilidad de hacer nada. No, y sin embargo, esta huerta ha sido una idea de la licenciada en nutrición, Marisa Macario, y esta huerta formada con gente jubilada, donde acá vienen, comparten unos mates, riegan los canteros, charlan, cuentan cuentos, entonces es una forma de que el jubilado tenga su distracción. Bien, en un lugar, bueno, hay que hacer varios agradecimientos, ¿no? Porque hay gente que ha colaborado con el centro para que pueda darte esta huerta. Sí, yo desde ya te digo que esta huerta es un terreno que me presta acá Adrián Sobrero. Este cartel, que para mí es hermoso, me lo donó Adrián Sagiorato, uno de los dueños de la lonera San Marcos, gente que colaboró el lunes para la inauguración, brindando cosas, regalando cosas, porque después de la inauguración hubo un ágape en la cual me dio mucha alegría porque la gente participó en forma activa, digamos, y era mucha la gente que había, vinieron autoridades de PAMI, vinieron autoridades del INTA, que son los que nos proveen las semillas, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente vea que el centro de jubilado cada vez está logrando más servicio y todo en beneficio para ellos. Bueno, recorríamos la huerta y realmente hay de todo. Sí, la verdad que sí, o sea, y ya hay, la verdura que hay ya está para consumir, así que los invitamos a los jubilados que quieran venir a consumir esta verdura que es netamente orgánica, que no tiene agroquímicos, que no tiene nada, que la puedan venir a disfrutar.